Música Trato los ojos míos, no me dejes en paz Cada vez que te miro, te quiero más y más Trato los ojos míos, no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, me vas a enloquecer Música Ellos tienen la golpa de vida de ilusión Hay alguien que te recuerdo con todo el corazón Yo te estoy mirando, mi amor sufre por ti Y grato son los ojos míos, por qué serán así Música 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 Ellos tienen la golpa de vida de ilusión Hay alguien que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Música 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 Música